Pasar Ni nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidores y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas el camino, y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estela sin la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, murió el poeta lejos del hogar, descubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Queda, que poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas mil palabras quedan. Queda, solo el silencio, que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada, 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 nada. Toca ternura y alguna vez, haciendo una locura, un beso y a la fuerza que me da. Queda un gesto amable, para no hacer la vida insoportable, y así ahogar las penas, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. Nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada. 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 Queda. Que poco queda. De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robar Queriendo robar a mis noces el sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo Me olvidé de vivir De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Yo me olvidé de vivir Yo me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir ¡Suscríbete al canal! 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 De padre canela nació un niño blanco como el lomo de un armiño con los ojos grises y media aceituna niño albino de luna maldita su estampa, estrijos de un payo y yo no me lo callo luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con niño de piel? ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga, qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo tan grande, que luego te lo quitan, de hacerlo ser de nadie, a veces son un sinsentido, tras tantas gigantes, qué bonita la vida. Y tan bonita es, que a veces se despista, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Vida lo que me das, vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que suene, que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida represa de gente que nace, que vive, que viene y va. Y tan bonita es, que a veces se despista, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Es vida que me das, es vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Sobre todo, hacia adelante, te vuelve a dar, vida, quebre todo, hacia la vida. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré leer y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu candor Cuando estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti Solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado El niño que hay en mí De nuevo mi corazón, una sensación que no sé entender, pero si alguien me pregunta, le contestaré, que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, y me siento tan feliz, cuando te estremeces al volcán, todo tu ser en mí. De nuevo mi corazón, de nuevo mi corazón, de nuevo mi corazón, todo tu ser en mí. De nuevo mi corazón, de nuevo mi corazón, todo tu ser en mí. Vengo con licencia, para completar esta misión, soy tu niño mimado, soy tu ángel más aventajado, vengo a cometer alta traición. Tengo un nuevo reto, otra misión, tengo la licencia de partir en dos mi corazón. Soy un niño malo, ahora soy tu ángel desterrado. Pides que vuelva, que te pida perdón, yo pido que cortes mis alas por favor, porque no, no vuelvo, no, no pienso, es momento de entenderlo. Quiero verano, quiero verano, quiero estar cerca del infierno, esta vez quiero clavarme al suelo. El cielo puede esperar, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar. Antes me aburría en la eternidad, y ahora siento cada instante, cada día, que mi vida ha vuelto a comenzar. Siento que he ganado, ahora soy el gran beneficiado, estoy enamorado, y bendigo toda forma de pecar. Quiero verano, quiero verano, quiero verano, quiero estar cerca del infierno, esta vez quiero clavarme al suelo. El cielo puede esperar, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar. Quiero verano, quiero verano, quiero verano, quiero invierno, quiero estar cerca del infierno. El cielo puede esperar, el cielo puede esperar, el cielo puede esperar. Quiero verano, quiero verano, quiero verano, quiero verano, quiero verano, quiero invierno, quiero estar cerca del infierno. El cielo puede esperar, el cielo puede esperar. ¡El cielo puede esperar! ¡El cielo puede esperar! Adoro la calle en que nos vimos En la noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Quieres querer, mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Y el dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, te adoro, te adoro Vida mía, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía Vida, vida mía No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado es tarde Difícil es insistir Sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti I love you baby And if it's quite alright I need you baby To one lonely night I love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't let me down I pray Oh pretty baby Now that I found you stay And let me love you baby Let me love you No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti I love you baby And if it's quite alright I need you baby I need you baby To one lonely night I love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't let me down I pray You're pretty baby Now that I found you stay You're pretty baby Trust in me when I say Trust in me when I say I need you baby I need you baby Don't let me down I pray Oh pretty baby Now that I found you stay Let me love you baby Let me love you 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 Como cambiar las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que lindo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero Que nos vivimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue empolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero Que nos vivimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue empolviendo No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro No habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel, y tu pecho en mi pecho, y tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palma a palmo besa mi piel Y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al huerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón Sabes que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor Que no haya más sonido que nuestra voz, y mi cuerpo en el tuyo continuación Y yo andaré la tierra como un romero buscando a Dios Y tendré tu regazo, tu comprensión, y una casa pequeña para los dos Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón Música Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortuga Se cree Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tu tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Recuerdo los carteles Yo andaba sin papeles, yo andaba sin papeles Yo andaba sin papeles, pasando por los bares Cincuenta años después, yo sigo siendo aquel Llegaré hasta donde estés, yo andaba sin papeles Le dijo a Doctor Checking Cincuenta, yo andaba sin papeles Cincuenta abriles en el escenario Por mucho que se empeñe el calendario Nadie nos va a quitar Esta canción Estabas tan arriba Estabas tan arriba Que mi alma a la deriva Se preguntaba siempre Y cómo es él Por fin, hoy mano a mano Ejerzo de paisano Brindándole un burel A Rafael Que gusto hacer amigos Ustedes son testigos Del mundo Del mundo que me pongo Por montera Mi corazón no miente Bendita sea la gente Que hace de nuestro otoño Primavera Y aquí estamos los dos Tan diferentes Tan imposibles Tan contracorriente Celebrando la vida La limón Cincuenta abriles En el escenario Por mucho que se empeñe el calendario Nadie nos va a quitar Esta canción Quemando nuestra nave Nadie nos dio la llave Que abre la puerta falsa De la gloria Mi rotón y muñeco Más húmedo que seco Lo nuestro es un mañana Con memoria Y aquí estamos los dos Tan diferentes Tan imposibles Tan contracorriente Celebrando la vida La limón Cincuenta abriles En el escenario Por mucho que se empeñe el calendario Nadie nos va a quitar Esta canción De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta Lo que me gusta o no me gusta de este mundo No me gusta, a veces o no me gusta de esto A veces oigo sin querer algún orgullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto Que sabe nadie Y yo me lleva muchas veces, sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra devoción mi corazón Mis placeres y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Y aquello que me preocupa Que ni me deja dormir De lo que mi vida busca Eso que sabe nadie Y además, ¿qué le importa a nadie? ¿De por qué doy siempre el alma? Cuando me pongo a cantar ¿De por qué mis carcajadas? Eso nunca lo va a saber nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor Que te oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Y yo me lleva muchas veces, sé que quiero De que Que sabe nadie De que Lo que vibra devoción mi corazón Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Y no hago caso y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Que sabe nadie la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, busca, buscala hermano más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. ¡Vamos! ¡Vamos! Me haría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Mientras los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las alas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos Me veo para ti Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Eres todo lo que tengo No me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Leyenda de un jinete Que galopa sin cesar Cumpliendo la condena De cruzar la eternidad Por traicionar en vida Lo que fue su gran amor Sembrando llantos y dolor En otro corazón IEPIIA IEPIIA IEPIIO IEPIIO Los riders in the sky ¡Gracias! 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 El final se acerca ya, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente I lived a life that's full, I traveled each and every highway And more, much more than this, I did it my way Jamás viví un amor que para mí fuera, fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue a mi manera Yes, there were times, I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and I spit it out I faced it all and I stood tall I did it my way Quizás, también dudé Cuando yo más, me divertía Quizás en nada, yo desprecié Aquello que yo, no comprendía To think, I did all that And may I say Not in a shy way Oh no Oh no, not me I did it my way Porque sabrán What is a man Que un hombre al fin What has he got Conocerá If not himself Por su vivir De por qué hablar Seguir a fin Y hay que decir Y recordar No hay que fingir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera What is a man What has he got If not himself Then he has not Just say the things You truly fears And not the words Of one who hears The record shows I tuck the clothes And it is my way See, I did it Tell me my name I'm my way I'm my way Me hueles a merengue Y a bolero A caña Y a café Me hueles a corrido Y a charango Carnavalito Y miel Me hueles a maracas Y a guitarra A gaucho solitario Y a sabana A piel morena Y sal Me hueles a canela Y a bananas Querida Querida siempre Y siempre Maltratada Soñando libertad Maltratada Me hueles a futuro y libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a paradeja y eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a tabaco y a manises, a batiles y a ron Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción Me hueles a torrente y a quebrada A sangre campesina derramada para tu libertad Me hueles a mujer enamorada Querida siempre y siempre abandonada Soñando frente al mar América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a faradera y eterna primavera Me hueles a futuro y a libertad América, América América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a faradera y eterna primavera Me hueles a futuro y a libertad América, América América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a faradera y eterna primavera Me hueles a futuro y a libertad América 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 Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del tiempo y de tanto reproche Somos en nuestra quimera Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Pero que importa la vida Pero que importa la vida Con esta separación Somos en nuestra quimera Somos en nuestra quimera doliente y querida Dos hojas que el viento Dos hojas que el viento junto en el otoño Somos en nuestra quimera Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto lo mucho que quieren Que amando se mueren Pero de mí que me importa la vida Con esta separación Si al fin somos Dos gotas de llanto En una misma canción Y nada más que eso somos Nada, nada más Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbararon Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Donde él le codijo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy deben volver 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 Con la frente margita La fiebre del tiempo Platearon mi piel Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que yo no perdré Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdo En cadena en mi soñía Pero el viajero que huye Tarde o temprano Detiene su andar Y aunque el olvido Que todo destruye Hayan matado Hayan matado Mi vieja ilusión Guardo escondida Una esperanza humilde Que es toda la fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente margita La fiebre del viejo Platearon mi piel Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que yo otra vez Es morir de amor Morir de amor Por dentro Es quedarme sin tu luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo Decirte que lo siento Si tu ausencia es mi dolor Que yo sin tu amor Me muero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo En desamor En desamor Y no tener un nombre Que decirle Al viento Yo no sé muy bien Qué es lo que está pasando Tengo seco el corazón Es de haber llorado No me queda más Que dos o tres recuerdos Una carta Alguna flor Un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo En desamor Y no tener un nombre Que decirle Al viento Morir de amor Morir de amor Despacio y en silencio Sin saber Si todo lo que he dado Te llegó A tiempo Morir de amor Que no morirse solo En desamor Y no tener un nombre Que decir Decirle al viento Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Y sé Que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que me quedan Que me quedan Que me quedan por vivir Demostraré Cuanto te quiero Me voy a derretir aquí mismo Dios mío Qué honor tan grande Con los años Que nos quedan Con los años que nos quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que nos quedan Que sean muchos Te haré olvidar Te haré olvidar Mualquier error No quise darte mi amor Sabes que eres mi adoración Y lo serás en la vida entera No puedo imaginar No puedo imaginar Vivir sin ti No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue inmadurez De mi parte No te supe querer Y te aseguro Y te aseguro Que los años Que nos quedan Esos Te los voy a dedicar a ti Eres mí Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera Y cómo comprobar Que no soy quien fui El tiempo te dirá Si tienes fe en mí Que como yo te amé Más nadie Más nadie Te podrá amar jamás Dime que no es el final Sé Que aún Que aún Me queda una oportunidad Me queda una oportunidad Y sé Sé Que no es tarde Aún no es tarde Para recapacitar Sé 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 que nuestro amor Es verdadero Y con los años Que nos quedan por vivir Con los años Que nos quedan por vivir Demostraré Demostraré Cuánto te quiero Ah Sé Sé Que nuestro amor Que nuestro amor Que nuestro amor Es verdadero Es verdadero Es verdadero Y con los años Y con los años Que nos quedan por vivir Demostraré 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 Cuánto Te quiero Cuánto te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero